Vamos ahora a hacerlo con Graia Cacela de nuevo, ahí en la Cancillería de Venezuela. Graia, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Lo hacemos desde la Casa Amarilla. Hacemos cobertura venezolana de televisión de este 15º encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Acaba de terminar su ponencia el día de hoy el ministro para la comunicación y la información, Ernesto Villegas, justamente titulada La revolución de la comunicación y las tácticas estratégicas. Nos gustaría conocer la importancia del evento del día de hoy, ministro. Bueno, estoy muy contento de haber compartido con este conjunto de prestigiosos intelectuales y artistas que se han reunido aquí en Caracas en el marco de las conmemoraciones por los cuatro años de la siembra del comandante Hugo Chávez y que han tenido a bien poner sobre la mesa el debate sobre el tema de la comunicación. En lo particular nos toca muy de cerca este salto tecnológico que ha venido ocurriendo y está además bajo el escrutinio del mundo entero como hoy día la democracia está amenazada en el mundo entero por la irrupción de nuevas tecnologías que permiten la realización de campañas imperceptibles bajo el concepto de la psicometría y lo que han denominado el big data. Ya hay bastante literatura que hemos podido, digamos, acceder en los últimos tiempos aquí en Venezuela sobre fenómenos que se han dado en países del norte y que sin duda también están siendo aplicadas hoy día en nuestros países de América Latina. Es un desafío para todos los comunicadores y para quienes incluso se plantean hacer política en el mejor sentido de la palabra en el mundo entero, pero particularmente en América Latina poder dominar esas herramientas, poder conocerlas y sobre todo un desafío para el ciudadano para que él sepa que cuando está conectado a internet y se mete en el Facebook o en el Instagram o en el Twitter y marca un me gusta, le está entregando a un gran poder información muy valiosa sobre sí mismo. Hoy día las estrategias no solamente de mercadeo para las ventas, sino también para las campañas políticas, para las campañas de desinformación, se basan en esa información muy valiosa que respecto de nosotros mismos colocamos ingenuamente en ese mundo de la comunicación digital. La expansión de los medios, Adita, y como garantía de libertad de expresión también en el país, decía que en este proceso político actual se ve incrementado el número de medios en Venezuela. Sí, cómo no. Bueno, para muestra un botón, acá vemos un enjambre de reporteros, de cámaras de televisión, micrófonos. En las tomas de posesión de los presidentes de Venezuela, ese número, mientras más lejano, era más pequeño. En las tomas de posesión de los años 60, incluso 80, tú veías dos camaritas de dos canales y tres o cuatro periódicos. Hoy día en Venezuela el número es de más de 800 medios de comunicación. Antes de la revolución bolivariana no llegaban a 300, hoy día tenemos más de 800. Y estoy seguro de que el año que viene habrá más y dentro de cinco años habrá muchos más y dentro de 10 y 20 habrá medios montados sobre plataformas que ni siquiera hoy día conocemos. Nos gustaría conocer, ministro, justamente usted emplazaba a la red de intelectuales a hacer una denuncia en contra de los Estados Unidos justamente de este cerco mediático. Perdón, que no las escuché a las dos hablando al mismo tiempo. Nos gustaría conocer, usted emplazaba a la red de intelectuales justamente a Estados Unidos a que se condene esta guerra mediática en contra no solo de Venezuela, sino también de los otros países latinoamericanos. Yo planteé exactamente fue emplazar a las autoridades de los Estados Unidos a que desclasifiquen todos los documentos que tengan en su poder que puedan ser útiles para desnudar las agresiones que de diversas índoles y de diversos flancos se vienen desarrollando contra nuestros pueblos. Tanto campañas de desestabilización económica como las que hemos vivido en Venezuela como movimientos por golpes de Estado, por derrocamientos de gobierno que lamentablemente nos hemos acostumbrado a que pasan 5, 10, 15, 20 años y entonces se desclasifican y la gente entiende que una invasión a un país fue promovida sobre la base de mentiras como las armas de destrucción masiva que nunca existieron en Irak o como el golpe contra Allende en el que estuvo implicado prácticamente todo el gobierno de los Estados Unidos y las principales transnacionales del momento y que en aquel entonces los ciudadanos no tenían completo el panorama porque se los negaba esa prerrogativa de clasificación, de confidencialidad sobre esos documentos. De modo pues que desde Estados Unidos y de cualquier país del mundo deberían desclasificar todos los documentos que puedan esclarecer el origen de muchas de las convulsiones que el mundo actual vive particularmente América Latina y Venezuela en lo particular. La significación que tiene la creación de más medios de comunicación sobre el derecho a la libertad de expresión y de opinión por parte de los ciudadanos por un lado y por el otro lado usted durante su ponencia también habló sobre ataques que se hacen a la economía a través de campañas informativas. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Sí, mira, lo mediático no lo es todo, pero es al menos un parámetro. Indudablemente hoy día hay muchísimos más medios de comunicación en Venezuela de los que había cuando comenzó la revolución bolivariana y estoy seguro de que mañana, pasado mañana y dentro de 5 años y 10 años habrá muchos más, incluso sobre plataformas que hoy desconocemos. Nadie podía imaginar hace 10 años que podíamos informarnos y leer el periódico a través de un teléfono. No podemos imaginarnos lo que podremos, digamos, conocer los seres humanos que lleguemos a la vida con plenitud de capacidades dentro de 10, 15 años o incluso hasta dentro de un año, porque el salto tecnológico es vertiginoso hoy día. De modo pues que auguro que va a haber una expansión del número de medios y de las vías de acceso del ciudadano de hoy y del mañana a la comunicación, a la información. Ahora, eso no lo es todo, ciertamente, no es un asunto solamente numérico. También es un riesgo, lamentablemente, para el ciudadano y para la democracia el que ese poder de la comunicación que se expande de esa manera pueda ser utilizado con fines inconfesables por poderes económicos fundamentalmente, que son los que tienen la capacidad para hacer uso de esas campañas tremendas basadas en la psicometría. Yo quiero explicarlo brevemente y seguramente no será suficiente, pero a través del llamado me gusta que la gente coloca en el Facebook o coloca en el Instagram o coloca en otras redes o de los gustos de sus datos personales que cuelga en algún servicio de Internet haciéndolo de manera, digamos, ingenua, sin darse cuenta de lo que hace. Está colocando al servicio de poderes que desconoce información muy valiosa que le permite después a esos poderes desarrollar campañas de desinformación que te llegan personalizadamente a ti y entonces tienes unas nuevas maneras de comunicar. Uno siente que cuando le habla a la televisión, por ejemplo, le está hablando a todo el país y no es cierto, no necesariamente es así. De pronto hay campañas que se desarrollan al margen de la televisión, que se desarrollan por la vía del Facebook. Pues abra usted su Facebook o haga una búsqueda en Google y verá que de pronto le aparece de primero un renglón que obedece a su uso frecuente de esa misma herramienta. Es decir, nosotros al utilizar las herramientas de comunicación digital dejamos lo que se llama una huella digital, dejamos un pedazo de nosotros mismos. Y eso constituye hoy día un riesgo para la democracia porque esa información que es muy valiosa, utilizada con fines aviesos, con fines perversos, puede lamentablemente causarle daño a los pueblos, causarle daño a los países. Y implica un desafío para todo el que haga política, para todo el que quiera hacer comunicación, porque ya hoy las formas de comunicarnos no son iguales a las que teníamos hace unos años. Hoy tenemos el desafío de llegar con nuestro mensaje hacia el ciudadano, también por mecanismos similares, respetuosos, por supuesto, de la privacidad y de los derechos del ciudadano a su vida, a la vida en sociedad. Ministro, desde el día de hoy se están planteando líneas estratégicas. Esta campaña mediática va dirigida a denigrar no solo a los procesos, no solo a nuestros pueblos, sino a nuestros principales paradigmas. Y Hollywood nos ha llenado de feas imágenes de nuestros héroes, de Pancho Villa y de otros tantos. Hoy también tratan de hacerlo con la memoria del presidente Hugo Chávez y de Fidel Castro. En este aniversario de la muerte del líder bolivariano, ¿cómo nos estamos proponiendo, o sea, cómo Venezuela está replanteándose enfrentar esta campaña mediática? Mira, nosotros tenemos una gran fortaleza en Venezuela y estoy seguro de que en Cuba también, que es que nosotros tenemos al Chávez de verdad. Así como las caricaturas que pretendieron hacer del Che Guevara no pudieron llegarle ni a los tobillos de su inmensa presencia, pues cualquier invento que desde la industria cultural pretendan llevar adelante para menoscabar, para socavar la imagen del gigante Chávez, va a tropezarse con el Chávez de verdad que tenemos en el corazón y que lo tenemos fresco en la mente y en el proyecto que él impulsó. Lo mismo va a pasar con Fidel, el Fidel de verdad que ama al pueblo cubano, que lo acompañó en su caravana tremenda. Este es un pueblo que ama a Fidel y podrán inventar cualquier caricatura, cualquier otro, digamos, ardit, y no lograrán arrancarle del corazón a su figura. En nuestro caso, el presidente Nicolás Maduro además ha invitado a la producción de, digamos, series documentales que recreen la vida del comandante Chávez. Está en desarrollo un guión basado en las obras biográficas de Germán Sánchez Otero, que ha venido escribiendo varias entregas biográficas sobre el comandante Chávez, y también de Luis Birito García. Eso está, digamos, en pleno desarrollo y estamos seguros de que podremos colocar a la disposición de las futuras generaciones todas las piezas que sean necesarias para, digamos, llevar al Chávez verdadero, al Chávez fidedigno a la posteridad. Pero él mismo se encargó, hay que decirlo, de tener apariciones públicas, digamos, en avalancha. Y ese Chávez que habló por sí mismo, que no hace falta que nosotros lo inventemos, lo reinventemos, lo maquillemos, está ahí disponible gracias a la tecnología en horas y horas de grabaciones, en horas de intercambios tanto teóricos como emotivos con nuestro pueblo. Y además con una obra escrita también muy importante. El comandante Chávez dejó varios libros, columnas, escritos, y ahí están, para la posteridad. Nadie nos va a hacer cambiar nuestro Chávez de verdad por ningún Chávez de mentiras. Hacemos las declaraciones del ministro del Poder Popular para la comunicación y la información, Ernesto Villegas, durante su participación en la Casa Amarilla. Una ponencia, precisamente la revolución de la comunicación y las tácticas estratégicas, ha emplazado a la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, a que Estados Unidos desclasifique los documentos donde se propician las invasiones, así como también la guerra mediática, el cerco mediático a países como Venezuela. También ha anunciado que se han multiplicado los medios de comunicación en tiempos de revolución, casi cerca de 800 medios de comunicación desde la llegada del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez. Y también hacía la invitación a participar el 29, 30 y 31 de marzo a la Venezuela Digital, aprobada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para debatir sobre las nuevas formas de comunicación. Es parte de la información desde la Casa Amarilla. Devuelve el contacto a los estudios de Venezuela, Ana de Televisión. Adelante.